El balance, bueno, ustedes lo habrán escuchado, los números que dice el contador con los reales no concuerdan, los reales que manejamos nosotros son otros, pero un balance muy bueno. La gente ha aportado muy bien la cuota societaria y eso es lo que nos ayuda mucho a nosotros para poder mantener la red en la forma que se mantiene y poder seguir trabajando, pagar sueldos y estar bien económicamente, porque con la parte que viene de debilidad no es un gran monto para hacer obras. ¿Cuál es el monto en concreto del balance ya con el que cierran? El monto en concreto son 50 millones que entraron al consorcio entre aporte de 0.17 y el aporte de debilidad. Después de ahí, bueno, están todos los gastos deducidos y todo eso, y bueno, queda un balance muy chico, un monto, un número muy pequeño. Algunos productores planteaban un problema porque están en el límite con otros consorcios que no le atienden sus caminos y proponían de alguna manera, quiero que pasen esos caminos al consorcio de pose. ¿Es posible una cosa así? ¿Cómo se sienten ustedes o qué van a hacer ante esto? Bueno, lo explicó el ingeniero, sí, tenemos muchos reclamos de productores de la zona sur, sureste, suroeste de pose, no tanto al norte ni al este, sino los reclamos son para los otros lados, como te estaba diciendo, y tenemos que ir por la cuota societaria, son productores que entregan cereal a pose, que pagan el 0.17, entonces nosotros como que les estamos debiendo una atención en ir a arreglarle las calles. Yo no sé si algún día podremos recuperar alguno de esos kilómetros o no, no lo veo tan fácil de que eso suceda. Claro, porque mientras tanto esos caminos ustedes los mantienen con el aporte de los productores, pero Vialidad no les paga por eso. No, no, eso es así, Vialidad no paga, Vialidad no lo único que nos da es la red de caminos que tiene registrado para el consorcio de justicia no pose, nada más. Y después tenemos, no sé, 70, 80 kilómetros, 50, no sé exacto cuántos son los que vamos a arreglar por el 0.17. ¿Cuáles son los proyectos en los que están abocados actualmente? Bueno, se está trabajando con dos caminos en particular para empedrar, uno es una reparación, ya viene de un empedrado, es una reparación, y el otro es un camino que se está empezando con el trámite, hablando con los productores a ver si consiguen el material para empedrar ese camino. Bueno, aparte se sigue manteniendo toda la red como se mantuvo todos los años. Estos empedrados, ¿con qué recursos se hacen? Los recursos son de los productores, acá hay que agradecer a todos los productores de la comunidad de justicia no pose que son los que aportan el material para poder hacer esos trabajos. El consorcio les presta el servicio de las herramientas, hace el trabajo, y bueno, después todos los productores lo utilizan. Pero hay que agradecer y recalcar el gran aporte que tienen los productores de pose para mantener las calles en las condiciones en que las tenemos.